mirala como haces su vida mirala como haces su vida mirala como haces su vida que te paso baby? te desmayaste? me formé la motura del marco que paso pe? que te paso pe? no me caí iba alrededor como que pelota y asi te bajas para el rio se va como quieras es que ella creyó que era loco según ella le va apoderando al marco 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 y viste que dice que ella baja con estilo y ella baja asi y ella baja asi te alegra lo que te digo no me caí no se la lajo no se la lajo no se la lajo ahi esta la la mira que reventado reventaba, ya fue el kite, mira wey, mira si mira y dice que ella baja con estilo vaya que no se golpeó no me caí mira ya estaba no va a parar yo no se de tu mira ya te voy a cambiar va a cambiar ya va que esta legal que esta legal que ella sentada ella dijo que iba cambiando con sex si, dice que ella se baja con estilo bueno pues entonces gracias pucha mía la mía si se menea se llame, se llame yo lo voy a hacer contigo vaya mía mía no hombre así como lo estas haciendo cantando dale dale ve joder la que estaba bailando ahorita si que le estaba llamando un policiaco ese cantalo pe me estaba llamando un guanaco no mía, yo no lo puedo poner por respetarles en el video dale como va a comer cantala pe me estaba llamando un guanaco me estaba llamando un guanaco o solo cántale que miguel la baile pe me estaba llamando un marihuana es cierto es cierto es cierto es cierto es cierto todos es cierto todos 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 tienen que seguir a miguel hasta yo vamos vamos ustedes ven no porque porque y que adelante pues ustedes como que se esconde y la chora se mueve vale vame miguel vame 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 jaja para bajar la presión 1,2,3, alita por aqui, alita por alla, pechuga por delante, pulito por detras no lo hizo, como se llama no lo hizo, debele tampoco y elías tampoco que lo hagan no lo hizo, no lo hicieron, 3 no lo hicieron ahora que lo hagan solo ellos, mira, solo que lo hagan ellos 3 nada mas porque ellos no pueden, de castigo venite pues hombre ella solo baila bachata si baila, va a cantar una amiga hazlo pues, hazlo pues, va a ganarlo, pero lo tiene que hacer bien el que lo haga mejor, premio, premio el que lo haga mejor, yo voy a ver el video, el que lo haga mejor, le voy a dar 100 balas balas de veras balitas por aqui, alitas por alla ya va pues, ya va pues pagalo si es que estas alita para aqui, alita para aqui, pero que el publico pero de aqui para alla pero no va a hablar que no me pagué no, mejor venganse para aca cierto, porque para alla no se mira na ahorita tengo necesidad lo vamos a hacer todos juntos, despues uno por uno, a ver que opina al publico va pues, pero ponganse ustedes aqui va pues y el baile de la gallina suena asi alitas por aqui, alitas por alla pechuga por delante, colitas por detras yo no estaba pechuga, no pasa quien va primero, solito, y el publico va a elegir 100 balas a 10 asi lo tengo que los hombres primero no cae a las mujeres la tabla primero papelo tigera va va dame, dale los 3 ya nosotros ganamos no nos ganamos uno esta representando uno esta representando de uno 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 jajaja si la gente vota por mi yo me gano los tijeras yo lo voy a hacer porque no necesito va papiET la tijeras eh pero ya y 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 Ya perdió Miguel, hacelo, vamos a ver. Alita por aquí. No, pero a las 1, a las 2 y a las 3. Alita por aquí, alita por allá. Pechuras por delante y cubitos por detrás. Otras piernas, a ver quién. ¿Cómo dirá Mirna? Ay burra. Pero si gano yo, ustedes le van de... No, ella le dan. A ver, a ver. A ver si dijera 1, 2, ya. Dale Mirna. Ahí está el amor de tu vida que te pidió la puñalada. Délme. 1, 2 y 3. Alita por aquí, alita por allá. Pechuras por delante y cubitos por detrás. Ay, no voy a caer. Ya lo 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 voy a caer. Yo no voy a caer. Aquí todos, aquí todos. Aquí todos, aquí todos. No te valen. Dicieron que todos. No hombre, dale pues. Ahí está. Va, dale. Dale. Todos, porque todos son del grupo. ¿Cómo van a ver? Si no la dejamos de aquí. Cuando salga, se le va a despedir. Estoy grabando. No, pero ella también tiene que salir. A huevos. Todos. Todos. A la una, a las dos, a las tres. Alita por aquí, alita por allá. Pechuras por delante y cubitos por detrás. Malco estuvo manchado de la cara. Uno, dos, tres. Alita por aquí, alita por allá. Pechuras por delante y cubitos por detrás. ¡Van a ver, Link! ¡Van a ver, Link! Bueno, van a ver, Link. La rival de la mina, que diga la mía de la mina. Uno. Dos, tres. Alita por aquí, alita por allá. y vamos los botes de que para allá en frente y te cantaba que no hagan nada que pase de grasa por este año que no hagan nada hombre de pocos huevos te digo a la vela cuando te dejo mira de tener razón de él es porque lo dejaste cántele ahí aunque no hagan nada 1 2 3 ya no sólo decir lo que muestra no porque desde casa usted tiene la rola de la vela porque no se meneaba no tengo yo la razón